Hola amigos, bienvenidos al aula virtual de UNIGNOVA. En esta ocasión vamos a resolver el curso de razonamiento matemático. Quinto de secundaria, el tema de gráfica lineal y de bajas. Bien, tenemos aquí cuatro problemas propuestos. Vamos a empezar con el problema número dos. Nos dice, observa la gráfica y contesta la siguiente pregunta. Las preguntas nos dice. Bien, la pregunta dos dice, ¿Cuál es la ganancia que se registró en diciembre y marzo? Entre diciembre y marzo. Estos numeritos de acá abajo, fíjate, van del 1 al 12, ¿sí o no? Significa que representan a los meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Sí? Del 1 al 12. Entonces, a nosotros nos dicen. ¿Qué ganancia se registró entre diciembre y marzo? Marzo recuerda que es el mes número 3. O sea, desde aquí hasta diciembre, que es el número 12, ¿sí o no? O sea, hay que sumar la ganancia de marzo, abril, hasta diciembre. Bien, entonces, por aquí lo vamos a poner. Que la ganancia sería, a ver, en marzo fue de 400, ¿sí o no? Más, a ver, siguiente de abril fue 700. De mayo fue 800, vamos a ponerlo aquí abajito. Más, en junio fue de 900. Julio, 700. Agosto también, o sea, más dos veces 700. Más 700 y más 700. Más, septiembre era de 600. Octubre, 500. Noviembre, 700. Y diciembre es 1100. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sumar todos ellos. Ah, pero nos dicen, se registró entre marzo y diciembre. O sea, la ganancia de marzo y diciembre no la contamos, sino lo que está adentro de ellos. O sea, 400, que era lo de marzo. Y 1100, no cuentan. Bien, y por tanto, la suma de todos estos, ¿cuántos sería igual? La suma de todos estos nos da 4200. Esa es nuestra respuestita en la pregunta 2. Bien. Ahora, la pregunta 6 dice. En una empresa se desea conocer el color de los ojos de sus empleados. Los datos, dice, están registrados en esta gráfica. Hay empleados con ojos negros, marrones, verdes y azules. Bien. Bien. ¿Qué nos pregunta? Nos dice. ¿Cuántos empleados en total tiene la empresa? Ah, ya. A ver, empleados con ojos negros, ¿cuánto hay? 15. Empleados con ojos marrones, 25. Con ojos verdes hay, 5. Y con ojos azules hay, 10. El total sería, la suma de todos ellos sería 15 más 25, 40. Más 5, 45. Y más 10, 55. El total de empleados que se han registrado. Bien. Bien. Ahora, aquí vamos a analizar un gráfico con el cual resolvemos las preguntas 11 y 12. Dice, se realizó una encuesta en la que se preguntó al estado civil de los profesores de un local de un colegio. Además, se les preguntó a qué nivel de señalza pertenecían, primaria o secundaria. Nos vemos acá el grafiquito, lo puedes ver ahí también en tu libro. Y la pregunta 11 nos dice, ¿cuál es la diferencia entre los casados de ambos niveles? Ah, ya, fíjate. Los casados, según la leyenda, son los de la baja de color roja, ¿sí o no? Los casados de primaria, ¿cuántos son? 22. Y los casados del secundaria, que son los dos únicos niveles, son 14. ¿Qué nos dice? La diferencia, o sea, 22 menos 14, eso nos da 8. Y la pregunta 12 nos dice, ¿cuántos profesores tiene el local del colegio? Ah, ya, ¿qué hay que contar entonces? Profesores de primaria más los profesores de secundaria. A ver, profesores de primaria, vamos a ver cuántos son. Hay 22, más 12, más 1 y más 5. Eso es de primaria. Ahora los de secundaria, tenemos 14, más 17, más 4 y más 5. ¿Sí? A ver, ¿cuánto nos da todo esto? Tenemos 22 más 12, 34. Más 1, 35. Y más 5, 40. Acá tenemos 40. Profesores en primaria, si no, a ver en secundaria. 14 más 17 nos da 31. Más 4, 35. Y más 5, 40. O sea, 40 profesores en secundaria. ¿Y esto cuánto nos da en total? 80 profesores. Esa es la respuesta. La pregunta 12. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy. Conmigo será hasta otra ocasión.